Hola, bienvenidos. Hoy vamos a jugar el examen de personalidad del Dr. Carlos. Vamos a ver qué tal está. Hey, it's me, Dr. Carlos, your friendly neighbor, Dr. Guy, or whatever. Welcome to the clinic. Sorry for the mess. They are doing renovations. They are renovating to get the asbestos. Welcome, let's do the test. Okay. Here are some questions that you must answer, and then the test will be done. Let's begin. Okay. Do you know what's in my pocket? What? Oh my God. Ah, the first one. Ah, you order fast food and the food delivery boy. He is five minutes late. What do you do? Pues pagar, ya que son cinco minutos nada más. What's your favorite plan? Ah, la Tierra, creo. Did you just play out a silent fight? Si, y qué? Ah, what is your favorite episode of the TV show Halfwinkle? ¿Qué es eso? 1994. Ah? Jeje. Okay, y esta? What's your facial expression? Is it the default? Ah, blank stare. What do you think about the social media? ¿Cuál de todas? Jeje, Revolution. Ah, no me gustan. You are on your front lawn and you are owing the lawn. And you come across an auntie. What do you do? Ah, no. Es evitarla. What did you dream about last night? Yo no sueño. Ah, jeje, quisiera. Ah, darkness. What do you think this shit on this paper, I mean this blob on this paper is? Jeje, ¿qué? What do you think about it? Ah, no está aquí, vamos a poner este. Ah, well, here's a scenario. While hiking in the woods, you find a dead body. What do you do? Grabar un video? Jeje. Ah, jeje. ¿Es esta? Jeje. No, hablar de la policía. What is your politics? Jeje. Jeje. ¿Qué es esto? Jeje. Ah, no sé, la verdad. Dame esta porque hice ermitaño. ¿Puedes limpiar tu own elbow? No, no puedo. ¿Cuál fue primero? Ah, Dog. Little Bank. What, what's your, what's your list, what is your list's favorite? Ah, you, what are you, how do you, what do you see yourself as? What? Jeje. How would you, uh, what is your self-diagnosis? Ah, jeje. Ah, no personalidad. Who did you vote for? Rompojate. Marco Rubio. No sé ni quiénes son los más. Uncle Gary. Which is the scariest horror thingy in, in horror. Scariest? Una de estas dos. Ehm, esta. What do you think about Mike? What do you think about this car in this picture? Me gusta el color. Ehm, lesa. Ah, yes. The test, it is done. Let's take a look at these results. Ah, yes, yes. Ah. Yes, very interesting. Ah, hmm, yes. Okay, here are the result of your test. Okay. It looks like your spirit animal is concrete poop, baby. Jajajaja. Jajaja. Jajaja. Super scary. Jajaja. Jaja. Jajajaja. Jajajaja. Jaja. ¿Tu IQ? ¿Tu IQ? ¡Es 200! ¡Eres un hombre de IQ súper genio! ¡Wow! Nunca he tenido un hombre de IQ súper genio en la clínica antes ¿Puedo...? Bueno, después creo que tienes que darme autocross Ok, vamos a seguir Parece que tu personalidad es... ¡Ah! ¡Eres un donut aburrido! ¡Eres tan aburrido! ¡Es un malo malo, sinceramente! ¡Puedes hacer algo más, por favor! ¡Esto no es bueno! ¡No! Creo que es real, creo que sí Le acertaron Ok, ese fue el test Esos fueron los resultados Y si no te gustas, entonces... ¡Todo mal! ¡No! No es malo Pero puedes hacer el test Si quieras Y tal vez llegverecas a un resultado ¡Gracias! Soy Dr. Carlos Y esta es mi clínica Ahora, de acuerdo, ¡Gracias al clínica! ¡Gracias! Adios ¡Gracias, Dr. Carlos! ¡Gracias! ¡Gracias!